Hola amigos, este es Efecto Mariposa y como cada jueves presentamos un tema pues distinto, un tema interesante que compartir con ustedes y en esta ocasión pues no no falta no falta la pues las reacciones más bien con base en las reacciones que ha habido de esto que ha sucedido en la Ciudad de México con relación a los a Jacqueline Zúñiga con base en esto que pasó con el gobierno de la Ciudad de México y con el asunto de la 4T. Hola Jacqueline, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues agradecida de que me den un espacio, yo sé que la gente que me conoce tuvo muy claro que sucedió pero ha sido tanto la difusión en medios que han distorsionado las cosas y pues ha sido una etapa muy traumática pero ya saliendo adelante entendiendo todo lo que sucede y con muchas ganas de aprender de esto para ayudar a más personas en situaciones así y sobre todo a los animales. Pues el tema es ¿a quién protege la 4T en la Ciudad de México? ¿A los animales o a sus intereses personales? Yo entiendo Jacqueline y de hecho apenas aquí a nivel local la gente protesta porque unas son las promesas de campaña y otras son las acciones ya de gobierno, ¿no? Entonces también creo que algo parecido ocurre en el caso de esto que se impulsa de proteger a los animales, de respetarlos, de hacer la vida un poco más humana, ¿no? en nuestra relación con los animales y con el medio, con el entorno, pero pues muchas veces los políticos en campaña prometen y prometen y sin saber realmente los alcances, ¿no? Los alcances de lo que la ciudadanía está demandando y lo que la ciudadanía requiere, lo que para mejorar las condiciones de vida de todos nosotros. ¿Qué fue lo que pasó Jacqueline? Cuéntanos. Vamos a platicar en la primera parte sobre lo que sucedió, lo que te sucedió hace, ¿qué, un mes, más o menos? Un mes y medio. Ok, cuéntanos, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, yo creo que tendríamos que irnos un poquito para atrás. El 22 de septiembre se hizo un desalojo que fue legal porque no pagaban la renta de un espacio donde había muchos perros, alrededor de 70 perros. Esto salió en todos los medios porque a pesar de que había denuncias de olores, o sea, denuncias no de maltrato, sino de olor, de quejas, de vecinos, que esto es muy normal, todos los vecinos siempre aprovechan las cuestiones de maltrato animal para sus cuestiones personales, como los políticos, ¿no? Les valen, ¿no? Los animales. Había quejas de estas. Se dio una vuelta mediática, ellos creo que empezaron como a las nueve de la mañana, entraron trabajadores, comenzaron a lazar a los perros, a mezclarlos, y los perros, pues, de diferentes tamaños, que no convivían, que eran muchos, se atacaron entre ellos y mataron a algunos. Todo esto con lo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que eran los encargados, todo salió en televisión, llegaron, además de otros medios, llegó después, después, como dos, tres horas después, Brigada de Vigilancia Animal, gente de la Alcaldía, PAU, Agatán, porque la sociedad lo demandó a través de los noticieros. En este caso, yo me enteré porque estaban otros amigos que reportean, y me dicen, y yo, la verdad es que no quería ir, no los conocía, no conocían en el caso más que de oídas por otro rescatista que los estaba apoyando de mi grupo, Alejandro, ya los había apoyado con la situación de ir bajando la población. Llegué yo, y yo ya no vi esta situación de los perros adentro, yo nunca entré, nunca había entrado ni jamás. Los vi afuera, y lo que vi fue unos perritos asustados, corriendo, atropellados, o sea, horrible. Pero como siempre, yo lo que lo que hago es cuestionar a las autoridades, ya y en vivo, yo decía, bueno, oye, ¿y de quién es? Le decía Leticia Varela, Alejandra Rojo de la Vega, que era la encargada de la alcaldía. Oye, ¿y de quién es la responsabilidad de esto? Yo es lo que siempre pregunto. Y entonces ellas, en videos que hice en vivo, se empiezan a echar la bolita. No, es tuya, es tuya, no, tú tienes la culpa, no, tú tienes la culpa. Mientras los perros, muriéndose, desperdigados. Ellos recogieron algunos perros, por decir, unos 15, no sé cuántos, se los repartieron entre ellos, nosotros tratamos de llevar un orden siempre, aunque son situaciones difíciles, llegaba más gente de mi grupo, más rescatistas, todos apoyándolos, ¿no? ¿Qué onda, cómo ayudamos? Nos llevamos algunos perros a las casas de los rescatistas, a dos de ellos, y a otros fue como de, órale, se van ellos, se retiran del lugar, hacen su pantomina de siempre de, no, sí, nos vamos a hacer responsables, y se quedan un montón de perros a la deriva. Me quedo yo con los de participación ciudadana, que son un tema muy extraño, porque ellos también hacen como que ayudan, pero están muy coludidos con los vecinos para cuestiones muy raras. Se quedan hasta como las once, doce de la noche, y yo me quedé hasta la una, porque iban y venían perros, iban y venían perros, y ya todo el mundo le había importado nada. Ya me enteré por las denuncias que chequé de la persona que después hizo esta otra denuncia, que se llama C, Carlos N, me enseña todas las denuncias, las leo rápido, y digo, pues son puras tonterías, o sea, de huele feo, ah, pues no, qué horror, wow, tremendo, vamos a matar a la persona, por favor. Veo sus denuncias y dije, ah, y ya me chequé que había otra locación de una persona involucrada a la vuelta. Entonces dije, bueno, ¿qué hago con tanto perro? Hablando con ella, yo la había visto que protegía a los animales, a pesar que la gente pasaba y le escupía, pasaba y la insultaba. Cuando estaban los perros este día, yo les decía a las autoridades, porque había un cadáver de un perrito blanco que por ahí salió, les decía, oigan, hay que proceder, hay que detener a las personas que hicieron esto, no se puede. Con el tiempo lo entendí, no podían detener a las personas que lo provocaron porque eran ellos mismos, aunque en televisión lo hicieron parecer por las imágenes, que eran otros, pero ahí podrías proceder, oye, pues mira, maltrato, aquí está evidente, cadáveres, aquí está evidente, están todas las autoridades, están todos los medios, te detengo, no tengo que ocultar nada, pero no lo hicieron. Ahí yo comencé a hacer una saneación al día siguiente de ese espacio, que era la casa de esta persona de Mariluena, de oye, pues tiene muchos perros, está un poco sucio, se entiende la situación, esto es algo que se repite, la mayoría de los protectores caen en cierta desgracia con el tiempo, los va abrumando, pues cada vez llegan más perros, cada vez salimos dinero, te está persiguiendo las autoridades, se quejan todos los vecinos, siempre la misma historia, y esos son los que protegen a los animales, no los políticos, no las alcaldías, ninguno de esos, entonces para mí es como, yo protejo a los animales, entonces tengo que proteger a estas personas, en la medida de mis posibilidades. Ella aceptó que estuviéramos yendo a limpiar su casa, a las esterilizaciones de todos los perros, hablamos con ella de que teníamos que bajar su población y se empezaron a hacer adopciones, pero son perros revictimizados que luego no conviven, aunque son pequeñitos la mayoría, entonces bueno, sucedió esto, nos empezamos a hacer cargo del lugar, bueno yo, a pagar la comida, con otros amigos, a pagar esterilizaciones, pasear a los perros, rehabilitar y así, limpiar, sacar cosas, etcétera, porque dicen es que es una persona enfermamental que no debería tener perros, no es verdad, es una persona pues con sus manías, como mucha gente desesperante, pero no es una persona discapacitada, es una persona que ama a los animales, y si eso es estar enfermo, yo también estoy enferma, creo que tú también, Rafa. Claro, sí, claro, todos tenemos algún grado de enfermedad, de acuerdo a nuestras manías, ¿no? Oye, pero entonces, ahí fue el primer, como que, ¿quién dice el primer enfrentamiento con las autoridades? Sí. Y de ahí se deriva todo lo que sucedió. Todo lo que sucedió, entonces yo sigo con este trabajo, luego llevo una pitbull, que rescaté en Iztapalapa, ahí hay un entrenador muy cercano, voy a sacar los videos de eso, que son como más de 10 terapias que se pagaron, porque si no, un perro que es reactivo de ese estilo, pues, está condenado a que nadie lo adopte, si no le habla de rehabilitación. Entonces, bueno, la tenía ahí en rehabilitación, pobrecita de esta perrita, y pues se ofendieron, ¿no? Ni en su casa, ni la pagan, ni ponen un peso, pero todos ofendidos, ¿no? ¡Oh, tienen otro perro! ¡Oh, Dios mío! Son unos criminales. Entonces, estaba yo haciendo un reporte de otro caso, me llama Marilu, que es una persona muy acosada, pero que habla mucho, una cantante, ex cantante de ópera, imagínate el carácter que tiene, pero es desgracia, ¿no? Entonces, complejo. Y me dice, están llevándose a los perros, y los están maltratando, y me manda videos. Estos videos, que supongo que los vamos a poner en este programa, y sí veo que los están tratando mal, había nueve perros en el interior de una casa, departamento de dos pisos, únicamente para ellos de una persona, y dos perritos pequeños que no convivían y que estaban en el cuarto de servicio. La Pitbull se le puso todo un rollo de seguridad en la cocina para que durante su rehabilitación no ocurrieran peligro a otros perros de ser mordidos, porque previamente otra de estas perritas que andaba en las calles había mordido a un perrito, llamada bebé, se le dio atención veterinaria, no recuerdo el mes, se le dio atención veterinaria, y esta perrita, pues, era débil, murió. A mí me habían pedido, Marilu, que le pagara la cremación, pero yo no quise, porque no es mi obligación estar pagando todo lo que quieran las personas a las que ayudo. O sea, págame la comida, págame las coquetas, págame el veterinario, que no soy rica. Yo le dije, entiérrala, no me hizo caso, y la metió al reto, porque ella decía, es que a ella nunca le gustaba salir de la casa, es una cuestión emocionante, no le gustaba salir de la casa y yo quiero cremarla para que siempre esté conmigo. Se queda en el refri, que creo que mucha gente tiene cadáveres en el refri, ¿no?, que se comen, digo, acá nosotros somos veganos, no ella, yo y todos los rescatistas de acá somos veganos, y estaba ahí en el refri, pues, para luego cremarla y se estuviera en la casa. Meado, 17 de marzo, como a las 5 y fracción, oye, se están llevando a los perros, yo dije, ok, ¿quién? Brigada de vigilancia animal, pero yo todavía ingenua, pensé, bueno, es brigada, o sea, podemos dialogar, oye, mira, está pasando esto, es gente que le importan los perros, yo he rescatado con ellos muchas veces, Carlos, conozco a casi todos, entonces para mí es de, bueno, sabes que, mira, no te resistas, coopera y luego lo vamos a solucionar, ha de ser alguna cosa, pero fui, voy, empiezo a reportear, porque siempre lo hacemos en vivo, empezar a transmitir, yo obviamente, nunca tuve llaves de la casa, jamás, no es mi casa, este, no nos dejaban entrar, llegan otros vecinos que también son rescatistas y que colaboran y empiezan, ¿qué onda? ¿qué está pasando? Empieza a gritar Marilu, nosotros no sabemos qué sucedía, y empieza a gritar, es que no me quieren dejar salir, no me dejan moverme, y ahí estamos hablando de privación ilegal de la libertad, ellos solo tenían una orden de cateo, yo le dije a una rescatista, todo está afuera, sabes que ya háblale al 911, esto ya está saliendo de control, empieza ya la llamada, pues ellos estaban casi en la puerta y escuchan que estamos llamando al 911, y entonces grita el MP encargado, que está en videos, todo esto, ¿ya llegó Jaqueline? Sí, aquí está afuera, ah, pues métela, me abren la puerta y me dice, marido, pásale, y yo pasé, porque los conozco, para ver cómo estamos, pero ya veo, ah, ok, ok, pues para darles instrucciones de, mira, este es reactivo, no lo mezcles con nadie, porque está cañón, mira, este no sé, es miedoso, este está enfermito, ten cuidado porque le van a llevar al veterinario a uno de ellos, este, así. Paso, pero todo rapidísimo en segundos, todos grabando, puras autoridades, no había reporteros, no había civiles, están todos grabando y me sacan el perrito este congelado y me dicen, ¿tú sabías de esto? Y yo así de, ah, sí, claro, perrito que se murió de sepsis y lo van a cremar. Ah, pues esto ya es un delito, lo dejaron morir, y pues los vamos a procesar por maltrato animal. O sea, y ahí estamos hablando de cuatro años de cárcel, de dejar morir, o sea, como, como si yo lo hubiera pateado, lo hubiera mutilado, le hubiera hecho realmente algún daño al pobre bebé, la pobre bebé. Yo me quedo así como, ¿qué está pasando? Me salgo, pero ya veía sus caras de jajaja, por fin te pudimos agarrar. Todos así. Y empieza Marilu, oye, no, pero es que, ah, yo así de, cálmate. Y dice este tipo, para implicarnos en los videos. Tú me dijiste, le dice a Marilu, pero gritándole a un tipo alto, gordo, tú me dijiste que todo lo que haces, lo haces porque Jacqueline es tu jefe, y ella te dice qué hacer. Y yo dije, bueno, fuera, o sea, limpia con amor, trabaja, paga croquetas, pues no, pero bueno. Entonces yo, por mi carácter, le digo, a ver, Marilu, tranquila, contesta lo que te están preguntando, entiende que te están preguntando tramposamente, no me acuerdo cómo le dije, dos cosas. Te pregunto yo, ¿trabajas para mí? No. ¿Alguna vez te he pagado? No. Entonces. Aunque lo hubiera pagado, o sea, no hay delito. Ok. Me leen mis derechos y me detienen. Me sacan, se quedan los rescatistas que estaban afuera, los niños que me han adoptado, que fueron a apoyarme. Así de, ¿qué está pasando? Para los niños es un trauma. Llorando, siguen muy mal. Vamos a, vamos a, vamos a continuar después del corte, porque está interesantísimo lo que nos estás platicando, toda la secuencia de hechos. Vamos a ir a un corte aquí en el efecto mariposa. Estamos platicando con Jacqueline Zoñiga, quien es rescatista animal, es vegana, y además pertenece a la, a Redac, que es una asociación que es rescatista y protectora de animales en la Ciudad de México. Y el tema es, ¿a quién protege la 4T en la Ciudad de México? ¿A los animales o a sus propios intereses? Regresamos aquí a el efecto mariposa. ¡Gracias! ¡Gracias! Si cuentas con una pantalla smart, es muy sencillo. Solo entra a la aplicación de YouTube, busca nuestra dirección, Cadena Sur Noticias, a la hora de nuestros programas o a cualquier hora, ¡y listo! No te quedes fuera. Información y entretenimiento desde la comodidad de tu hogar, con Cadena Sur Multimedios. Además, visita nuestras diferentes plataformas digitales. Cadena Sur Multimedios. Seguimos aquí en el efecto mariposa, estamos platicando con Yagirín Zúñiga, quien es protectora animal de la asociación civil Redac, y nos está platicando qué es lo que, qué es lo que pasó durante, pues, el mes de marzo. Síguenos platicando, Yagirín. Y en el, estábamos en observatorio, yo me puse tranquila y pensé, bueno, habíamos platicado que para la iniciativa de ley que tenemos en el Congreso de la Ciudad de México, yo pensé, pues, igual y está bien, porque vamos a poder platicar, pero yo pensé en unas horas, de, pues, cómo está esta iniciativa, porque hemos sido súper perseguidos todo el año, por esta situación de querer y hacer cosas concretas, como esta iniciativa, juntar las firmas, presentar en Congreso, cojar en Congreso, y nos tienen ahorita como que congelados todavía. Entonces, estaba yo tranquila con mi celular, pero en el transcurso, antes de que llegara yo al búnker, que fue muy rápido, ya me mandan mensajes, porque todavía tenía mi celular, y me ponen, ve lo que está saliendo en C4, Jiménez, y veo que exponen, este, como que la noticia, este fragmento, y fragmentos de los pedazos de cuerpo de estos perritos que murieron el 22 de septiembre, que me habían intentado amenazar como de calladita, o sacamos esto, y yo, pues, sácalo, es más, yo quiero saber quién los mató, lo pusimos en el grupo, quiero saber quién fue, y quiero que lo detengan. Pero bueno, aquí lo que hicieron fue intercalar estas imágenes, y en el discurso, de, bueno, ahí encontramos pedazos de cadáveres, son unos asesinos, lucran con los animales, se hacen llamar protectores, y esto encendió una mecha, pero nacional, yo no sé si fue pagada, o por qué tanta emoción, porque salió en hechos, en todo lo de Azteca, ADN 40, Canal 4, que ellos tenían el primer reportaje, o sea, ellos sabían en su mesa de redacción, también Canal 6, me habían entrevistado, todos ellos me conocían, la mayoría, y a pesar de eso, quisieron sacar esa nota, sin verificar los datos, sin decir quién fue, entonces, este video que pusieron a modo en muy poco tiempo, vamos, era un equipo el que estaba trabajando para lograrlo, para lograr este impacto, fue alguien del gobierno, fue alguien, como decimos, de estos partidos que están en contra, que bueno, Leticia Varela es de Morena, que son los mismos que nos están bloqueando, para la iniciativa en el Congreso, pero no solo ellos, o sea, son todos, ya llego, y cuando llego, ya soy la maldita asesina, la traidora, la todo, yo creo que ellos esperaban que como son muy antipáticas, los mismos animalistas me cerraran las puertas, pero la gente que me conoce, inclusive que ni siquiera le caigo bien, o que hemos tenido rencillas, se quedó así de esto no es verdad, y empezó a apoyar, empezaron a llevar cosas, a decir qué está pasando, a hacer ruido en redes, pero fueron callados, amenazados por otros de, oye, ¿sabes qué? Se ve que a ya ya se la van a chingar, ¿no? O sea, ya ni le metas, pero fue mucha gente, y a mí me decían, yo decía, oye, ¿hay alguien afuera? Me decían, no, no hay nadie, y yo, no creo, o sea, yo conozco a mi grupo, no creo, van a estar ahí, yo así, ya que cierren calles o algo. Total, estuve casi cuatro días presa, en, durmiendo en el piso, con frío, con la incertidumbre, el miedo psicológico que te comienza a dar, eh, aprovechó ahí una disque animalista, volvemos a lo mismo, pero esta es del pan, para poner, qué horror, qué horror, una asesina, no, bueno, vamos a condenarla, anima naturalis, yo también su oportunidad de, oye, ¿quién me está estorbando para no hacer nada, pero que los demás crean que hago, y me sigan donando, las ONFs internacionales, y sacaron un comunicado, siendo que me conocen, que, wow, o sea, participaron en del otro lado, para incriminarme con abogados, de anima naturalis, también, eh, mercy por animas, a través de otra de sus abogadas, dando entrevistas, diciendo, sí, la gente tiene que caer, aquí no hay privilegios, porque como yo estoy muy cercana al Congreso, es como si yo tuviera un privilegio, ¿cuál privilegio? Yo soy la persona que está dando la cara, que está con el tiro al blanco en su cabeza, la que sí dice, aquí está mi cara, yo estoy en contra de esto, esta soy yo, y te firmo. Entonces, toda esta gente aprovechó, y eso le dio más credibilidad. Bueno, si anima naturalis, y mercy por animas, que la conocen, dicen que es una asesina, pues lo ha de ser, ¿no?, para la gente normal, pero para todos los animalistas, en realidad, nos unió mucho esto, fue, todos estamos en peligro, el que esté jugando en Congreso, yo tengo dos propuestas, una es, que ya se necesita prohibir las corridas de toros, y si no lo conseguimos en esta legislatura, lo haremos en el siguiente, esto no nos va a detener, nos va a fortalecer. Tenemos una manifestación el 18 de mayo, para irles a exigir, y ahora ya tenemos además el apoyo de más abogados que se nos unieron, porque tú sabes que, pues, el rescate es caro, ¿no? Y mi otra propuesta es muy sencilla, que la estoy utilizando ahorita en Azcapotzalco, que es la que más me ha ayudado a poder lograr esto, que es, la Brigada de Vigilancia Animal, PAUT y FIDAMPU, son órganos centralizados de una ciudad llena de 22 millones, ¿no?, más o menos. Ellos no se dan abasto para cubrir las necesidades, pero sí se quedan con todo el presupuesto, pero ni en sus cabecitas, además de que no son animalistas reales. Entonces, todo lo que vemos en redes es que no fue PAUT, que no fue FIDAMPU, que no les hicieron caso, nosotros lo hemos vivido. Los que deben de dar la atención y tener un departamento de respuesta inmediata son las alcaldías. Las alcaldías, que esta es la propuesta que está haciendo en el Congreso, la está haciendo CERMA y nosotros estamos pujando porque sea más completa, ¿no? Es que las alcaldías tengan una unidad responsable donde los ciudadanos puedan ir a hacer sus quejas, denuncias, donde haya un responsable, porque actualmente no lo hay. No son responsables. Pueden hacer las cosas, pero no es obligación. Y además no se les da el presupuesto, siendo que el artículo 70 los faculta para que se queden como con el 70, la mitad de todas las multas alrededor. O sea, de que hay dinero hay dinero, pero lo que no hay es voluntad política. Igual me quisieron exigir posteriormente, bueno, voy a hacer resumen de después ya me sacaron los abogados, porque no hay nada que perseguir. El juez no me vinculó al proceso porque cuando me escuchó y vio quién era, porque obviamente no sabía bien del caso, se quedó así de su cara de, no puedo. ¿De qué habla? O sea, ¿en qué me están involucrando? Le doy muchas gracias a esa persona. Y ahora dicen, es que se acostó con él. ¿Cómo podría acostarme con él? O sea, ni sé quién es. Ahorita sí ya sé quién es, pero fue así como de no puedo permitir esto, pero en base al proceso de que quizá ese perrito se le negó la atención veterinaria, quizá, porque ahí dice un veterinario, pues bueno, hay que investigar. Ese es el proceso que está ahorita. Pero siguieron dando noticias después de que yo ya había salido, que no me vincularon al proceso, Leticia Varela siguió dando entrevistas diciendo que me habían quitado al perro y además diciendo de narcomenudén. O sea, todavía como de narcomenudista. Sí, o sea, cañón. Y pues eso me ha sorprendido mucho. Por eso hemos tardado, porque pues ellos podrían y seguramente quisieron intervenir algún recurso para tratar de privarme de mi libertad, porque ellos pedían que me dieran ocho años. Salgo yo de todo ese proceso y empieza el terror porque entonces estas autoridades que están para protegernos, que están para proteger a los animales, nos pueden perseguir a los activistas, a los que estamos haciendo algo por ellos, acusándonos de maltrato animal, de uy, había una caca, maltrato animal. Vas para adentro. Uy, tiene demasiados perritos, maltrato animal. Vas para adentro. Estoy muy sorprendida del nivel al que están llegando y yo no creo que yo sea la primera persona que le pasa esto. Yo creo que deberíamos de revisar los casos en que esta gente está involucrada. Pues, ahora sí que dijeran algunos amigos qué fuerte lo que estás platicando. ¿Qué es lo que tú piensas, ya para terminar, que está realmente detrás de todo esto? Y, y ya para terminar, que para que tengas un cierre, que nos digas qué es lo que se puede hacer y qué es lo que están haciendo ustedes. Es difícil ponerlo en palabras lo que ellos están haciendo, pero a mí me parece que están siendo como cualquier régimen opresor. Cuando alguien está pujando como nosotros por los derechos de los animales, como ya no nos pueden matar y que no se sepa nada, aunque sabemos que los activistas tienden a ser asesinados, lo que hacen es tratar de desacreditarnos como en toda una película y utilizar el aparato del Estado para condenar y callar a los defensores. Creo que lo que podemos hacer y debemos de hacer es definitivamente entender que estamos en un peligro muy cañón, no nada más de te odio, me caes mal, no. Te pueden quitar tu libertad, te pueden quitar tu vida utilizando el aparato del Estado, porque acá lo que yo creo que quieren, yo creo, no lo sé, creo que no les gustó mi propuesta de las alcaldías porque es quitarles el poder, el poder de decir, nosotros somos los defensores y los héroes, ahora va a ser el pan allá, el perre de allá, o sea, va a estar descentralizado, ya no se podrá utilizar como un botín político tan claramente, porque aquí se utilizan las cuentas de salvar animales y ahora es, lo voy a decir muy claro, la 4T la que salva animales, pero no es verdad, son los rescatistas. Esto genera un bienestar político, ¿no? Un botín político. Creo que lo que tenemos que hacer, sin lugar a dudas, es entender este peligro y comenzar a unirnos en sociedades más amplias, porque somos malos animalistas y la forma que han tenido es desprestigiar a uno a otro, el que va subiendo siempre termina cayendo. Ya había un patrón, ya tengo muchas dudas de lo que inclusive llegué a creer en otro momento, porque estas personas que se han destacado de repente son los más malos del mundo y tienen que huir, ¿no? Hasta del país. Deberíamos de revisarlo, unirnos todos, hacer realmente una propuesta en nuestro caso, estamos con la propuesta en congreso, nos pedían que quitáramos la iniciativa, porque pues como soy una asesina, no merezco tener una iniciativa, y era también, pues piensa en tu vida, ¿no? Si estás viendo que te están quitando la libertad, te están difamando y las propias autoridades y medios de comunicación, pues piénsale tantito, te van a matar al rato, ¿no? O vas a terminar la cárcel. Pero mi respuesta es, no vamos a ir hacia atrás, ningún ciudadano debe ir hacia atrás, porque si yo no estoy perdiendo la vida o mi libertad aquí, los animales sí la están perdiendo. Los que nosotros amamos, los que nosotros protegemos, pierden su vida, su dignidad, su libertad a cada momento, y solo nos tienen a nosotros. Hago un llamado, todos los animalistas, a que se junten entre los amigos, generen algún tipo de padrón, y se comience a ser la fuerza política que sí refleje nuestra posición. Ya no dejar en manos de estos políticos, que son unos babosos, corruptos, la batuta del animalismo. La tenemos que llevar nosotros mismos, porque ellos no nos van a representar. Nosotros nos tenemos que representar y asumir esa responsabilidad tan fuerte. Sí, y sobre todo, la responsabilidad del compromiso, ¿no? Porque muchas veces, mucha gente se dice que se preocupa por los animales, pero nada más, como que de lejecitos, ¿no? De lejecitos, o sea, te ayudo a avisarte que hay un perro allá, pero pues yo no me comprometo, ¿no? Pero es que este es un problema real, es un problema, vamos a empezar con la parte de la salud pública, y un problema de seguridad, y un problema de humanismo, ¿no? Un problema de qué es lo que está pasando por nuestra mente, con esta violencia que se está generando, o que se genera contra los animales. Ya que eso llega en dos renglones, ¿cómo calificarías el actuar de la autoridad, si hay congruencia o no hay congruencia? La autoridad en Ciudad de México encargada del bienestar animal, son unos delincuentes, son los peores delincuentes acogidos por un sistema que está en contra de los animales. Son pescitos. A final de cuentas, pues ahí están, esas son las palabras de Jacqueline Zúñiga, quien es activista de RADAC, una asociación civil de rescate, de rescate a los animales, y que sufrió, pues así que las consecuencias de mal entender cuál es la función de las autoridades. Y Jacqueline Zúñiga, te agradezco mucho que hayas participado esta noche en el Efecto Mariposa. Muchas gracias, Rafa. Siempre un placer platicar contigo. Gracias por la percura y por darme un gusto. Pues gracias, y gracias a toda la gente que nos sintonizó a través de Cadena Sur Multimedios en Facebook y Cadena Sur Noticias en YouTube. Esto fue Efecto Mariposa, un programa para hacer conciencia ciudadana. Gracias. Gracias. Efecto Mariposa, un programa para